Miles de nicaragüenses viajaron esta semana a la frontera con Honduras para vacunarse contra la COVID-19 con dosis de Pfizer y Moderna, biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno hondureño informó que esta semana registraron más de 35.000 nicaragüenses vacunados en los 15 puestos habilitados cerca de la frontera, ubicados en los municipios de El Triunfo, San Marcos de Colón y Choluteca. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció que los puntos de vacunación en la frontera con Nicaragua tiene capacidad de aplicar de 250 a 500 dosis al día a los nicaragüenses. En Honduras, las autoridades de este país están inoculando a los adolescentes de entre 12 a 17 años con la vacuna Pfizer y a los mayores de 18 años con la vacuna moderna. Los puestos estarán habilitados hasta el próximo 6 de noviembre. ha sido de manera masiva una respuesta que obviamente no se esperó por parte de las autoridades de salud que hubiese tenido ese poder de convocatoria y que empezó justamente el día jueves y pues consecuentemente para el día viernes y estos dos primeros días pues obviamente se ha masificado la convocatoria a tal nivel de llegar a una vacunación masiva a nivel del territorio hondureño. Mientras en Nicaragua el gobierno comenzó esta semana a aplicar las vacunas cubanas Abdala y la rusa Sputnik Light a personas en edades entre 18 a 29 años. La Asociación Médica del Exilio de Nicaragua criticó al gobierno por aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 contra la COVID-19 a los niños de dos años en adelante hasta adolescentes de 17 años. Los médicos en el exilio criticaron que el gobierno de Daniel Ortega adquiera vacunas rusas y cubanas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud cumple seis meses ocultando información sobre las variantes de la COVID-19 que circulan en Nicaragua. Desde mayo pasado, el MinSA recibió el material de tamizaje molecular para identificar nuevas variantes de la COVID-19 en Nicaragua, enviado por la Organización Panamericana de la Salud. El gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS, Silvain Aldigieri, afirmó que todavía no cuentan con informes sobre la evolución de las variantes COVID-19 en Nicaragua. Aldigieri explicó que gracias a los esfuerzos de algunos países de la región, ha sido posible demostrar la circulación en América Central de las variantes de preocupación alfa, gamma y delta. Una serie de cuatro reportajes elaborados por Confidencial que revelan a través del análisis de datos y testimonios el ocultamiento deliberado por parte del Estado de Nicaragua de la tragedia humanitaria de la COVID-19 en el país, ganó la mención de honor de acceso a salud en la categoría cobertura diaria del premio Roche 2021. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, explicó que estos reportajes basados en los estudios de sobremortalidad realizados por médicos salubristas en el análisis de los mismos datos oficiales y en fuentes médicas independientes, demostraron por primera vez que en 2020 en Nicaragua murieron más de 6.000 personas por la pandemia y no 120 como alega el gobierno. El Consejo Supremo Electoral anunció a los acompañantes electorales que sustituirán a la observación nacional e internacional creíble e independiente prohibida por el régimen orteguista. Este grupo de acompañantes está conformado por personalidades internacionales de izquierda, defensores de dictaduras y organizaciones locales como el CNU y la Procuraduría de Derechos Humanos controladas por el Frente Sandinista. El exmagistrado Gerardo Rodríguez Olivas fue contratado como asesor del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el mismo que promovió su destitución como magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, confirmaron fuentes judiciales a Confidencial. Aguilar fue el ejecutor de la remoción de Rodríguez Olivas por órdenes del asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncadalao. Rodríguez Olivas se había destacado como un funcionario fiel al partido de gobierno, hasta que cayó en desgracia luego de dar trámite a un recurso introducido por el Partido Ciudadanos por la Libertad luego de la anulación de su personería jurídica. Daniel Ortega nuevamente convocó a una cadena nacional de radio y televisión a menos de dos semanas de las votaciones del 7 de noviembre para anunciar un acuerdo de delimitación fronteriza entre Nicaragua y Honduras, en cumplimiento a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 2007. El acuerdo fue firmado con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández en la denominada Casa de los Pueblos. Analistas consultados por Confidencial consideran que el acuerdo no tiene una relevancia política importante más que abrir las puertas para que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández pueda refugiarse en Nicaragua en caso de enfrentar un proceso de captura en su país por señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico. Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo Nicaragüense dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha facilitado en Nicaragua la imposición de un Estado policial. El estudio denominado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua señala que las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados con el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades. El informe señala que la actual situación se gestó desde 1999 con el pacto entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán, a través del cual se instauró un sistema bipartidista con el objetivo de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública y que a la fecha continúa vigente.